Me llamo Cristian Otero, soy uno de los fundadores de Luchianos, en la cadena de heladerías de Mar del Plata, que fundamos con mi papá hace 6 años, cuando detectamos que el rubro del helado artesanal estaba detenido en el tiempo. El proceso de nuestro helado comienza con una pausterización, luego se lleva a una fabricadora donde se da la temperatura justa y la estructura justa para poder llenar los moldes, en este caso para los palitos, y una vez que están desmoldados, el último paso sería el bañado. A Luchianos realmente le hemos tomado un gran afecto, es mucho más que una empresa, uno se despierta pensando en Luchianos, se acuesta pensando en Luchianos, nosotros en 15 meses pudimos abrir 10 locales y tenemos casi 10.000 pedidos de franquicias de todo el país y de 40 países. Hemos encontrado realmente un gran apoyo de este nuevo gobierno para ayudarnos a generar más fuentes de empleo y poder llevar esta empresa al mundo, que realmente es nuestro gran anhelo y nuestro gran objetivo en los próximos meses.